El regidor Osvaldo Ramírez aseguró que el cambio de partido no afectará en la representación de izquierda que desempeña el cabildo moreliano, ya que desde que tomó protesta lo hizo con esa estafeta. Debido a que el regidor comulga con las ideas de López Obrador, ayer, después de 24 años de pertenecer a las filas del sol azteca, presentó formalmente su renuncia, la cual dijo el regidor lo hizo con humildad y respeto. Carla Yala, Respuesta Gracias por ver el video.